Hay que callar cada vez que te suena el teléfono Te graduas de actriz simulando que no estoy yo Dices que todo en tu vida se ha vuelto monótono Te encierro en mi carro y lo vuelves a su habitación Confiesalo, que conmigo tú estás mejor Y no mires tanto el reloj, que el tiempo no importa tanto Cuando sobre mí pierdes el control Que conmigo tú estás mejor Y no mires tanto el reloj, que las ganas se aceleran Cuando pierdes la razón Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale solo apunta y dispara Que no cargo chaleco antivala, quiero que sea mala conmigo Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale solo apunta y dispara Que no cargo chaleco antivala, tú hablas y yo me derrimo Yo me derrito cuando estamos solitos Me pierdo en ti, en un rapidito Me dice que está libre pero yo sé que no O sea tiene novio pero le gustó yo Con tal de tenerte cambio de color Pa' que no nos vean como el camaleón Dale, vente conmigo pa' que pierdas los modales Si está borracha o fuera de tu cabale El vidrio se empañó de tanto calor entre los dos Guarda mi número con nombre de Diana Y me llama pa' matar las ganas De esta novela sabemos la trama Porque al final terminamos la cama Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale solo apunta y dispara Que no cargo chaleco antivala, quiero que sea mala conmigo Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale solo apunta y dispara Que no cargo chaleco antivala, tú hablas y yo me derrito Dímelo Dani Barón Y yo me derrito cuando estamos solitos Me pierdo en ti, en un rapidito Confiesa que conmigo ya tú estás mejor Y si quieres pon la alarma del teléfono Pa' que me rinda tu boca Y besarte lentamente aprovechando que estás sola Apaga las luces Que mi mano a tu cintura le luce Bésame primero, hablamos luego Que en un rapidito es tu cuerpo Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale solo apunta y dispara Que no cargo chaleco antivala, quiero que sea mala conmigo Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale solo apunta y dispara Que no cargo chaleco antivala, tú hablas y yo me derrito Eh, eh, oh, oh Cajón se vacila Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Dani Sústame Tanto que se negó Y en mi brazo caño Tanto que se negó Tanto que se negó Tanto que se negó